ay aquí aquí mario con las últimas noticias del mundo en las últimas noticias guillo y coronado preciado sigue sin valer verga ya pendejo como que ahora tienes un noticiero uy cae en ese pendejo pero voy a culiar ay que mierda tu siempre estoy pensando lo mismo contigo siempre son las mismas noticias amiguito amigo pochoclo préstame en un rato ay no bueno voy a dejar ese intro de cualquier cosa wow uy ya volvimos uy yo no quiero uy quiero culiar todo quien seré voy a ser Rosalinda mi cabezón es pesadilla la verdad siempre falla siempre falla rango ron rango ron rango ron rango ron 30% homosexual 70% transexual rango ron rango ron es el lunar porno se que porno porno uy sexo debe ser muy diferente al que jugamos otra vez muy bien amiguitos comenzamos con la carrera en el espacio el hombre no llego a la luna es una mentira creada por por Luigi Coronado la mas grande conspiracion uy uy al menos no es esa mierda al menos no es esa mierda de velocidad aumentada ya es algo ya había dado un es un malo es un malo es un malo con cuenta ok ay señor maricongazo soy con...azo el semio maricón nene 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 ah pinche chum lo tengo encima que rubisimo es normal muere yiii me pego ooooh esta amena por lo que veo si no esta asi que digas bien bien ni ni conya te di si cuando estaba el chum esta bien corto este pedo ah pinche chum el chum de mierda tambien me agarro es solo una vuelta a ver si eso no es una vuelta a todo adios adios me da miedo si quieres hacerte rapida yo ya lo estoy haciendo ay a la vergas vieja vieja lo que si no ay me caí ay me caí fuego pendejo pendejo ya se me voy a olvidar pendele fuego huejo pendejo 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 ahhh noo simio gigante el simio subnormal me aplastó tranquilizate puton ya no me lo traigo no esta feo de rapar yo si puedo jaja no me lo traigo pendejo rava ay si me maté cuidado cuidado pendejo pendejo Uy. Cagada. Gané el último. No, o sea, nunca los vi. Nunca los vi adelante. Si no te hubieras caído, hubieras ganado. Ay, sí, mi mariconazo en primer lugar. Rosalina en segundo lugar. El despreciado, el perezoso en tercero. Ya pasé. Ay, cállate. Ahora yo soy el nuevo narrador y se aguanta porque ya no tengo empleo. Esquizo, esquizo. ¿Qué? Pues narra a la virga. ¿Quieres narrar? Ya me voy. Ay, ¿qué haces? Déjame victimizar a la virga. Retro race. Oh, no. Retro. La mejor pista. Always. Always. Waits. Los. Yo, yo, yo. Tomo. Uy. Yo, yo. Uy. Uy. Veseo, uy. 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 Estaba bien aquí. Rosalina y aquí. Uy. Julián Ah, verga Te crees que porque estás muy bien Apógas a lo que tú quieras, quítate de aquí Ah, qué carajos Yeah Ah, qué punta eres No Ay, dedico Es muy corta la pista Pinche simio diminuto, quítate Ay, me sacó No, no A la virga, pinche simio Para que te haces Me hice a propósito Sí, me retrasé Oh, shit Pinche simio esquivador Hijo de la verga, me sacaste Yo no fui Ah, no, loco Ah, como mamas Ay, la concha Se van a calar Te calaste Adiós De un pinche segundo, séptimo Quítate Quítate, amigo Ah, sí Yo Pinche simio No Ay, me abrazo de puta madre Ya te vi Patea suyo Ahí viene el ranito Hola, hola ¿Por qué me venó? Hola, hola No, 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 no ¿Cuál es el de mi camión? ¿Qué es el de mi camión? ¿Qué es el de mi camión? ¿No te pasó lo mismo tú? Eri como yo Eri como yo Eri como yo Ah, me pasaron la pinche cosa rata No, qué puta Mi abuelo estoy super quick Me dijo la concha roja en el último momento Yo la estaba guardando Por eso estaba guardando las bandanas Pero me dieron el pop Miren Daisy Uy Solo quieres ver su culo Claro Gracias, capitán obvio No, es que su narrador volvió No, por eso siempre va a ser el último momento No, por eso siempre va a ser el último momento Por eso siempre va a ser el último momento A verga, llegué cuarto Porque ves el culo de Daisy De atrás siempre Ah, sí Rezwey Daisy, rey Pasa, rey Pasa, rey ¿Tú no te hicieron una lástima que lanzara esto? Sería una lástima que alguien tuviera una ocurrida ¡Ahhh! 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 De hecho me dieron varios, me dieron varios al mismo tiempo ¡Qué bueno! ¡Ahhh! 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 ¡Oh, oh! ¡No fue nada! ¡Vente a la verga! ¿Cómo iba a saber que estaba más pequeño? ¡Ahhh! 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 ¡Aaah! Como prefección es que clarou en bold ¡Nice! ¡Ahhh! ¡Eh! ¡Zooooooooooooooooooooooooooo Parece que... ¡B плохa de huevos! ¡Ahhh! Pero ver, estoy para mat pin tonto Eso es si a mi líder, ¿qué? ¿Ya viste? ¡Sí. ¡Petejo! ¡Yo, oh! No, 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 no. No, 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 no. Pinche simio maricón, ya te ve. A la verga, a la verga, no, sí. Claro que no, sí. Claro que no, a verga. Con una estreñita del marido. Verga, una trampa justo en la rampa. Qué bastardo el que dejó eso ahí. ¡Ay, pinche simio! Por la trampa lo jodí a duro. Totalmente lo destrocé. Me destrozaron por esa rampa. Sí, es de que puse... Ya, no puedo ganar la copa con eso. Esa es mi venganza. No, 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 qué mamá. Tranquilízate, puti. Es que, haz de cuenta que agarras la rampa y cuando caís en la otra, justo cuando caís, no la puedes evitar. Sí, eso es lo que hice ya por pasar. Y luego llegó la tortuga azul conmigo en tercero. Porque ya hemos llegado en primer escenario. Ya era imposible. Es que esta chiquita no puede. Es de esas veces en donde ya no tuviste la culpa tú. Ya simplemente imposible ganar. Este es el mismo pero con... ¡Oh, no! Sí, dale. Sí, sí, sí. Aquí es donde vamos a perder. Aquí es donde todos perdemos. Aquí es donde todos. Es la misma. Es la misma pero con extratura. Entonces no perdemos de nada. Vamos a apretar reversa. Pues sí. ¡Eta! Oye. ¿No puedo brincar? No, no, no. Ah, no, sí. Estoy logrando controlar esto. Ah, ya. Ya entendí cómo se brinda. Es una miura. Está mero pero no está mero. No, 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 no. No. Doqué. Ay, yo me odio. Ay, yo me odio. Ay. Ya venía verga. Ay, yo me odio. Ay, yo me odio. ¡Para que me das turbo! ¡No se me di uno! A ver, me di un turbo. Me di un hongos también, a ver. Solo hay hongos, parece. Me di una estrella, no. En esa pinche este vuelta siempre, a ver. Ahí sí, fíjate. Por mucho desmalte. ¿Escuchas todos los sonidos? Todos mezclados ahí. Pinche orgía de mierda. ¡Yoshio! ¡Concha tu madre yoshio! A ver, ganas. ¡El último! ¡Daisy, no! ¡Ah, mi chiquito! ¡Ah, mi chiquito! Todavía estoy en último. ¡Ahí vas! ¡Ahí vas! ¡Ah, pues voy a llegar! ¡Ay! ¡Llegaste primero! ¿Llegaste primero y no? ¡No! ¿Qué? ¡Ahí llegado, no! ¡Uy! ¡Es el día opuesto! ¡Gan, gan, 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 gan! ¡Gan, gan, gan, gan! ¡Gan, gan, 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 gan! ¡Es mío! ¡Uy! ¡La meca de violencia! ¡Esquizo cuqueado por Haru! ¡Me ganó un meco! ¡A ustedes no cuqueó el meco de mi leco! ¡Y en realidad otra forma gané esquizo! ¡Ah, pues Haru nos jodió en esta pista! ¡La meca de la irreverencia! ¡No, mira! Haru... ¡Esquizo y su meco! O sea, ¿no? ¡Uy! ¡Eso suena muy raro! ¡Sí! ¡Es una persona de contexto! ¡El trío siniestro! ¡Que controla la Casa Blanca desde la Deep Web! ¡Ahí faltaba el mío! ¡Tuturutututú! ¡No se se lo sé! ¡Qué mierda, amigos! ¡Ya no se falta! ¡Ya no se falta! ¡Ya no se falta! ¡Vaya voy a cambiar! ¡Ponan los mecos! ¡Van a ganar! ¡Eeeeh! ¡Chicunilingus el pendejo ahí! ¡Aaah! 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 ¡Es que quieres musé, ¿verdad? ¡Quieres puro musé! ¡Esto recuerda cuando en las caderas de Israel! ¡Estábamos contra los palestinos! ¡Cuando estábamos ahí en la segunda guerra! ¡Un miembro de los polínicos! ¡Con los hierros! ¡Ah, puta! ¡Ok! ¡Ah, sí! ¡Compidiendo ahí contra Hitler en sus carritos! ¡O sea, de eso fue la segunda guerra mundial de carritos! ¡Vente a la verga! ¡En bochitos! ¡Ahí en las montañas! ¡Ah, es cierto que Hitler inventó los bochitos! ¡El auto nazi! ¡El auto definitivo! ¡El bochito! ¡Naxi! ¡Maxi! ¡Me encanta ser Maxi! ¡Me encanta ser Maxi! ¡Maxi! ¡Maxi! ¿Dónde? ¿Qué? ¡No sé! ¡Tú sigue a la gente! ¡Ay, Waruigi! ¡Qué pedo! ¡No sé! ¿Qué? Ya, ya, ya tení. Ok. Lo tengo. ¡Nani! ¡Nani! Solo estoy siguiendo al Waruigi y con eso me dio. ¿Al Waruigi? ¿What? ¿Qué pasó? ¿Sienten? ¿No sienten que se mueve solo su carro? ¿Había un carro invisible? ¿What? ¡Hay carros invisibles! ¡Cuidado, eh! ¡Nos están renderizando! ¡Ya vi el carro! ¡A la verga! ¡Ya lo vi! ¡Aparecen de la nada! Te dije que se renderizan. ¡Nani! ¡Nani! ¡Es que me... ¡Ah, coño! ¡Es como un screamer esa pendejada! ¡Coño, coño! ¡Verga! ¡No! ¡Fuck out! ¡Para ver los carros tienes que ver la sombra! ¡Es una generada! ¡Esto es una prueba más! ¡Es que hay demasiados carros! 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 ¡Es que hay demasiados carros y se hacen invisibles! ¡Coño! ¡Marico, no! El pasado 25 de diciembre de 2034, un bloguero de YouTube... ¡Un usuario! ¡Un usuario! ¡Un bloguero de YouTube! ¡Es que hay demasiados carros! ¡Es que hay demasiados carros! ¡Velga! ¡Estamos muy mal todos! ¡Esta pista está incogible y son dos vueltas! ¡Esta pista es incogible! ¡Uy! ¡Uy! ¡Es que no! ¡Es que no me suena como mi reto! ¡Me estás reto! ¡¿Segundo o no hay pistas que se pueden? ¡No me estás reto! ¡No me estás reto! ¡No me estás reto! ¡No me estás reto! La educación Hasta el Luigi Ay no, hijos de puta Ah, verga Me lanzaron al azul y se destruyó solas No, Chocota en el segundo lugar, por alguna razón Ah, es que me quedé en segundo lugar en el segundo Ah, neta, los carros desaparecen Lo que se hace usar ese tajo de mierda Ah Es la película Ah, bueno Es muy peligroso usar nada pues aquí Ay no, puta de verdad No, puta Ya, venía Ya, venía Chedid, ¿y cómo pudieron? No, pendejo, ¿yo qué? Apenas si me rasó esa mamada Ay, deja de aparecer Nooo Salón Qué perió, parece Ay, mi amor Vicespaña, quítate Ay, ¿qué puso esa banana ahí en medio de la cara? Ya sabes quién Ya sabes quién puedo De hecho, me las quitaron No, no, no me hagas esto huevo O sea, me las quitaron a huevo No, no, no me hagas esto huevo No, 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 no Ah, pinche no fue al frente de mí Temo por lo que te puedan dar No veo, no veo, no veo, no veo No veo, no veo No veo No veo No veo No veo No veo No, no, amiguitos Es que mierda Oh no, esto no es No veo No veo No veo No veo No veo No veo Cuando Hitler se levantó de mal humor Y me aventó una pinche concha Que iba a aparecer A la Virgen Hitler viene putado todo el Jaime ¿De dónde? Lo que me intrigó es a dónde la sacó, o sea. No, Hitlercito, no me hagas eso. Los nazis tenían... No, con mi culito, no. Con mi culito, no. ¿Qué no hiciste History Channel? ¿Qué no hiciste History Channel, pendejito? No, Adolfito, no. Adolfi, por favor. Adolfi, pey, amor Adolfi, ya. Ya, ya te lo vió en cackeolle. Me lo vió en cackeolle y ya. No bajas de pelo. ¿Qué, Hitler? No te cagues. Solo hice una bromita. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. ¿Dónde está Luis Guti? Ah, ya era una bromita. Nomás los jugué a pasear, amiguito. Mi raboncito. ¿Qué vas a ver hoy? Ya, 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 ya. No, ya, ya. El Hitler con la voz de... Por tu culpa, pendejón. Los gallos son todos. Es un Hitler y Scooby, o sea. Scooby... Por su culpa, por su hecho, Google nada. Por su culpa, ya. Si este es Cristina, eres un... Richie Booker. Este Hitler ya. Ah, a ver. Juan Luigi. Juan Luigi mamado. Ah, no, ese es otro. Juan Luigi mamado. No hagas de pedo No hagas de pedo No hagas de pedo No te preocupes, hoy viene el Meco Game Ay No A la verga No se la pela No se la pela No pendejo No metelo Pinche Baby Luis, tenía que ser Lítico Armado Preciado Si Me van a pelar ustedes los Toma No Maldito Hola amigos Ay Ven 3 de 10 3 de 10 3 de 10 el padrino A la verga No puedes llevarlo No puedes llevarlo Cada vez no capaz Si es de que verga Ah no ha salido Tururururu 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 Turururu 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 Minche Dun como aguanta la verga Si ya te conozco perra estoy guardando todo para ti Ah claro Que lítimas gracias Estoy esperando la concha azul Ya sé, lo único que me puede cagar ahorita es esa mierda A ti no te quiero ver Ahí va Que mierda No Cagada Ah tiene que verga Que ya me dio la azul, no estas mamando Ya te iba a aventar una verde Ay Ahí me dio una verde ¡Adiós! ¡Muy bien! ¿Cómo estas? Yo iba en primero ¡Yo iba en primero! ¡Ay me mato! ¡Eso! ¡Toma esto! ¡ quatre ¡Ah! No no, es como cuando fui por el pan Pero un Ah la 60 ¿Qué es eso? ¡URA! Ya era una broma Ya era una bromita amiguito Eso, de llevarte la guerra Oh, ro, ro. Ah, sí. Esto sería feo. Creo que ya lo jugamos. No sé, se me hizo conocida la perviva. No, no le vamos a jugar nunca, pero estamos asinquinados. Esto me da un poco nervio. Ah, me choqué. No, 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 no. No, 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 no. ¿Quién aventó eso? Yo. ¿Te gustó? ¿Te gusta? ¡No! ¡Ah, pendejo! Tú lo esquivaste. ¿Dinero? Sí, eso saca los objetos. ¡Quítate! ¡Tomía! ¡Quítate! ¡Que te quites, pendejo! ¡Woohoo! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, qué mergulete! ¡La verga! Verga, la pelea ahí. Ya, Isa, no te escapas, esquizo. ¡Sí! ¡Ah, la verga! ¿Por qué te sorprende? Tengo las bananas todavía. Tienes las bananas. ¡Oh, no! ¡Qué mal y verga! Verga, quería que me agarraba en el aire. ¡Mi protección! ¡Nooo! ¡Ah, verga! ¡A la verga! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡También tiene un reto culero! ¡Oh, por eso se llama rojo! ¡Con un chingado esquizo! ¡Con un chingado esquizo! ¡Porque soy bien verga! ¡Así tú no! ¡Quítate! ¡Mátalo, Jaru, mátalo! ¡Aaah! ¡ROCO! 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 ¡Está un pendejo! ¡Está un pendejo! ¡Está un pendejo! ¡Queriendo tirarme! ¡Está un pendejo! ¡Adiós! ¡Ay, no! ¡Pasé gracia cómo quisiste tirarme y se cae! ¡Se me caí, roco! ¡Ya no mames, roco! ¡Ya no valía mierda, roco! ¡Ay, pa, roco! ¡Nooo! ¡A verga! ¡Uy, no me afectó el POU! ¡Puta madre! ¡Sólo lo bueno al gay quiso! ¡Al meco esquizo! ¿Recuerdas? Acuérdate que el esquizoverso ahorita soy el mecoverso ¡Es esquizoverso! ¡Hola, hola, hola! ¡Ah, hola, hola! ¡Hranito! ¡Ay, soy buen! ¡No, quítate, puta! ¡Quítate, puta! ¡Ja, ja, madre, carnito! ¡No peleemos entre nosotros, oveja! ¡Tenemos que chingarnos esquizo! ¡No, pues ya me lo chingué! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, popos! ¡Adiós, popos! ¡Adiós, popos! ¡No te cae bien las rujas esas! ¡Es esquizo se va de los censos! ¡Se va del donverso! ¡Del donverso! ¡Cuccoverso! ¡Cuccoverso! ¡Del chuchoverso! ¡A ver, saca la ruedita! ¡Del naturalverso! ¡Ya tuve eso! ¡Ay, qué mamá es eso! ¡Ah! ¡Del pelleverso! ¡Riches pelleverso! ¡Eso me saca del paisano! ¡A ver qué! ¡Ya no vivirás más en México! ¡Es que mueres, puta! ¡En su país convertido en Super Saiyan 4! ¡No puede jugar aquí! ¡Y mi mamá y cae! ¡Muy! 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 ¡A la verga! ¡Que mamá primero! ¿Los quiso? ¡Que te extraña! O sea... ¡Pero es que ni lo veo! ¡El pendejo! ¡Que tan adelante todo está! ¡Mucho! ¡Lanzame unas cosas si quieres! ¡Ponme unas bananas en la boca! ¡Muy! 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 La única forma de llegar es tocando las monedas y por cosas! Es como cuando esquizo si tuviera un atajo con un pinche pistaculero... Ya estoy causado a la vez que... Es como cuando agarré el atajo del Muro de las Lamentaciones. ¿Qué me llamaba? ¿Qué usaba? Rock club. ¡Ya rojo! ¡Tus pinches pistas rojo! ¿Por qué, bro? ¡Pista rojo! ¡Tu pinche progresismo! ¡Vete a copiarte a Rachel, imbécil! Es que mi nueva película me dio ingresos para comprarme una puta. ¡No, pendejo! ¡Esta pinche pipismo desde hace como tres años! ¡No! ¡Esta pinche pipismo! ¡Vuelete, cállate, puta! ¡Cállate, cállate! ¡No te puede ganar a ti, ¿verdad, pendejo? ¡Hola, ranito! ¡Pero! ¿Quién es el más perrón? ¡Yo soy el más perrón aquí! ¡Va a comer esa cosa! ¡De veras, pendejito! ¡Narruto! ¡Narrucho! 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 ¡No, perro! ¡Pista corta, eh! ¡Pista corta, ya lo vi! ¿Es esto, Baby Park? ¡Sí! ¡Narrucho! 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 ¡No se me quiso! ¡Uoh, la esquipe bien, verga ¡App piiin! ¡Qué verga! ¡Sarnosa! ¿Te viste como la esquipe? ¡Sí, y yo le acabé pegando con esa mamada! Dicicón, pon el de aquí Mutín, quítate, mutín Ah, es un atajo, eh Uy, juliar Uy, ya, uy Ay, ay Qué berriche ese putillo ¡Bien! Sucia Sé perfecto cuando siga un rey de los judíos ¿Qué te crees Donald Trump? Donald Bluff Donald Trump presidente y rey de cualquier hora es Son las ocho y media ocho o treinta y ocho ¿Ah? Otra, sí, se alcanza un poco Ah, sí, amigas, es como cuando bailaba En el templo de Salomón Todo profano, ¿entendés? Sí, o sea, pendejo no respeto por Dolan ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! Claro que sí Claro que lo respeto porque yo hice el rey Antes del inicio del rey yo ya estaba ahí, amigos Sí, amigos Yo soy el seremis La voluntad de... Este es el paso del simio machista El simio machista Dale ¡Colaborales perpetuos visuales! ¡Uy! Ya también, no sé ¡Uy! Es el rey Azul del... Ah, es que no tiene la pinche pinche que me gusta ¿Cuál? La del pinche... ¿Qué pasa? La de la pinche... ¿Nordula? No, creo que no ¿Al del fin? Bueno, me llevo el... Magic Cruz Sí, el del fin está bien verga El otro con Rosalina ¡Roster! Con este... La isla del gallo Con el... La isla de... De la rosteada La isla del pollo puto De los comentarios sassy Pollo puto Cierra el culo, es queso puto Me tocó el pico las veces que quiera ¿Qué me viste? Me viste cara de Taqui Villa ¡Qué asco! Oh, esta fea esta vista Está bonito Oh, oh, sí se ha un desmayo Hola hola, 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 hola Les voy a hacer una reseña del películas que nadie le gusta Y les van a ver Ahorita, su with Ahorita, su with Ahorita, su tigre Pero, ranito ¿Por qué? No me puedes sin que de truco la gente Hola, hola Agarro desprevenida a esa mamada Hola, ¿qué pasa? Tranquilínate putín Hola, hola No Bueno, es que eso porque no te parte mucho la verga No quiero Me gusta estar aquí jodida Oh, llegó el pinche maricón Un pinche maricón Mario Kunazo Mario Kunazo Ay, perro ¡Perro mamón! ¡Coyote! Con los ojos venosos ahí ¡Coyote! ¡Coyote! ¡Vendejo! ¡Ay! Todo venoso el perro Todo escorre ¡Nadie se dice nada, cabrón! No me ha tocado ni un pozo ¡Sí! ¡Por fin! ¡La flecha es mía! ¡A la verga! ¡La flecha! ¡Es hora de sacar el Scooby-Doo! ¡Requem! ¡Scooby-Scooby-Doo! Scooby-Scooby-Doo Scooby-Scooby-Doo ¡Pégame! ¡Eso! ¡Yahuu! ¡Pinche Mario Kunero! ¡Ay, hijo de puta! ¡Adiós, exquisito! ¡Adiós, exquisito! ¡Adiós, dulce! ¡Adiós, dulce! ¡Adiós, dulce! ¡Adiós, dulce! ¡Muéranse todas, perras! ¡No! ¡Maldito Funky! ¿Cómo pudiste? ¡Me la metiste, hermano! ¡Se las está metiendo a todos! ¡Baby Peach, muere! ¿Cómo pudiste? Mira, acaso, se las está metiendo a todos y dice ¡Baby Peach! ¡Baby Peach ese ve al fin del pendejo! ¡Hay un bebé! ¡Polí culo! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Palanca, no! ¡Rosalinda! ¡Rosalinda, por favor! ¡Hola, hola! ¡Mementos visuales! ¡Tranquilízate, puti! Ya lo dijiste, granito, quinchales, Jaime ¡Hola! Me pone triste que rarito no ves dos minutos Es que no te quiero Las bien que si los ves Lico ¿Le gustan un chino? Lico Mr. Lululico Mr. Lululico Mr. Lululico Ya sé que mi lado es quinsoprenia Mr. Lululico Mr. Lululico ¡Polico! ¡Su puta madre! ¡Ya le iba a dar al escrito y te lo salvó el Pau! Pastor M syndrome Ah, si no! Ah! Adiós, Kakaroto No,ो! No,oh,oh,,... Siempre gané el juz. No,mentira Siempre gané la juz Se hace que la chuz Pero ahí siempre gana No llego, eh, ya gano todo ¡Sexo! ¡Mates de Bellman! La única forma que me ayudaría Sería un Pooh y un azul Sí, realmente sería lo único Y que tú te salvaras del Pooh, obviamente ¡Por el poder de la serie B! Dos palíbergas ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Tiu-tí! ¡Buena, Pacián! ¡No, no, 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 no! ¿Cómo podemos ver? Luigi quedó en primero... ¡Ay, yo era el que presentaba esto! ¡Qué mierda! Ya, no, 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 no... Ya, no, 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 no Playboy... ¡Pero ya, no, no, no! No, 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 no guandilla con esa mamada. ¡Algamos un círculo! Estos héroes se dirigen a César y Té de la Panadera. ¡No puedo esperar a eso! ¿Sabes, Karu? Solo por el mame vamos a comerse el día en la piel. Solo por el papel. ¿Quiénes son los súper negros? ¿Los vos crees que pueden comerse las roscas? ¡Es hora de comer la sangre! ¡Vamos a darles una sorpresa, Cheña! ¡Te te pondré! ¡Eres el gordo gay! ¡Marcel sabía muy gay! ¡Ha nacido el E.P.! ¡Es que sobre el natural tienes un problema con la masturbación! ¡Maldito degenerado! ¡Que pasas a hacer tocar! ¡Vete a correr! ¡Que la brilla salsa de tu madre! ¡Puta! ¡Aboeca se mueve! ¡Aboeca se mueve a las chuchas! ¡Aquí tiene el maquinito la cara todo sorprendido! ¡Pum! ¡Por qué se la hace así! ¡Hacía esto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay mira se ve lejos! ¡No se toquen los pitos! ¡Aaah! ¡Uy casi que la brilla! ¡Aaah! ¡No! ¡Viongo! ¡Voy a sacar la navaja! ¡Machiquito! ¡Machiquito no puede! ¿Cómo hacerlo vos de Ritome? ¡Machiquito! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Hijos de putas! ¡Hijos de putas! ¡Hijos de putas! ¡Me dieron 7 veces! No baboso, a mi me dio el pavo y luego llegó la azul. A mi me dio el pavo, me dio una roja, me dio una verde, me dio una banana y luego una estrella. ¡A la verga! ¡De primero a sexto! ¡Nani! ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh Primero octavo, váyanse a la verga. Te cambié de lugar, ¿no? Gracias. ¡Joder, la verga! Me quitó la oferta. Hoy presentamos... ¡Joder, la verga! ¡¿Doble estrella?! ¿No les pareces una pendejada? ¡A piel! Solo los pendejos no pueden volar. Solo los pendejos no pueden volar. ¡A la verga una roca! ¿De dónde salió? ¡Me dio a la verga! ¡Naní! 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 Me caí en el puente. ¡Ah, te bañaste de oveja! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Qué pendejo, güey! ¡Ya, güey! ¡Qué pendejo, güey! ¡Qué pendejo, güey! Me parece Wario Man. ¡Otra vez ya la nube! ¡Drymon! ¡Toma la nube! ¡Dame un pase! ¡Dame un pase! ¡Dame un pase! ¡Dame un pase! ¡El día de hoy voy a desculpir con pelufín! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, simio enorme! ¡El simio putón! Ya no es Putin, ahora es Putin. Tranquilízate Vladimir Putin. Tranquilízate, presidente. Tranquilízate, presidente. ¡Rusia no le tiene miedo! ¡Tranquilízate Putin! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A la verga que ha adelantado! ¡Está el pendejo desquizo! ¡Ay, del simio machista! Tranquilízate, Elini. ¡Está mil años luz, el pendejo! ¡Tiene media pista adelantada! ¡Ja, ja, ja, ja! Tranquilízate, Stalin. ¡Está Lini! ¡Está Lini! ¡Ruca concha tu mae! ¡Ruca concha tu mae! ¡Tranquilízate, Frida Kalin! ¡Ja, ja, ja! ¡No me van a cansar nunca! ¡Me pidas algo en los billetes de 500 pesos! No, ya era imposible. Y me va a llegar un azul, que es lo peor. Me va a llegar un azul. Bueno, ¿qué cagada? ¡Muere! ¡No! Se rebasó el ronito. Y se hizo chiquito. No, o sea, hice una jugada bien verga. Hice una jugada bien verga, rebasé a todos, y es cuando me di cuenta. ¿Qué? Es que eso tiene la puta mitad de la pista adelantada. Técnicamente ustedes van primero y nosotros segundo. ¡Lal! ¡Ah, sí, es cierto! ¡Lal! ¡Oh, no! 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 Muy impresionante. Escúchame bien. Para el que hubiera animado, YouTube Home tiene trompa bufi, por favor. Bueno, Maxi. ¿Pero qué es eso, Maxi? ¿Pero qué es eso, Maxi? ¿Pero qué es eso, Maxi? Sí, sí. Sí, sí. Maxi, voy a cogerme a la verdina. Otra vez, papá. ¿Y a tu novio? A tu novio, ya me la cogí. A la verga, estamos en el pinche apocalipsis. Mad Max. ¿Ya viste, Maxi? ¿Qué haces en Apocalipsis? ¿Por no dejarme coger a ti? Por no dejarme coger a peda, que está bien buena. ¿Qué no escuchaste al pinche... Coquindío? ¿Cómo se llama ese pendejo? Es un pendejo. También me loco. ¡Ah, está bien culera! ¡Pinche piste culera! Maxi, te dije que no te juntas en el PJ. ¡También me loco! Yo también, pero me bajó a la verga, o sea... Te bajó a la verga. ¡Qué onda, todo caótico! Ya sí, está bien mamada también. ¿Sabes? Esto representa perfectamente el apocalipsis de la modernidad. No, no, es que está muy cerrada, o sea... Está el apocalipsis de la modernidad. ¡Qué güey! Suena como título de esquizofrenia. El apocalipsis de la modernidad. ¿Qué es un apocalipsis? ¿Qué es modernidad? Es mi verga. Escúchame, vieja. Yo no tengo vida. O sea, tenía que hacer un comeback esa mamada. Luego uno no dice ni siquiera se pelea. ¿Cómo llegué primero, LOL? ¿Cómo llegué primero? Si estaba en séptimo. El problema con la masturbación. No. No. Es que se vea lateralmente. El problema de la masturbación. Es que me la hago demasiado. Es que le estoy tirando indirectas al médico. Cuando yo era un niño, era negro llenado. Y ese fue mi masturbación. Chorro puente. Negro llenando al médico. Me quiero. Pinche. Pinchejero. ¿Estás haciendo un chiste? Me echando toda la mierda a la verga. Me caga el pendejo, ya sabe. A todos les caga el pendejo. Es que es bien metiche. Es bien metiche. Es bien cobarde. ¿Qué te importa un pinche gameplay? ¿Qué te importa un pinche gameplay? ¿Quién creen que soy? Tengo mejores cosas que hacer. Pero es que tú cállate. El otro día cuando hablabas con no sé quién. Y ya te lo sabes de memoria el pendejo hacer. Ya, Hitler. Ya, eso es una bromita. ¡Ah! ¡Ah! ¡Didiakón! ¡Loco de la verga! Siempre te protege la pista. ¿Porque soy bien vergas? ¡Oh, soy grandote! ¡Lo puedo! ¡No, no, no! ¡Me va a dar! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Me hice chiquill! ¡Ah! ¡Me habías dado el bullet! ¡Mamada! ¿Te hiciste duro? ¡Ay! ¡No puedo evitar chocar! Yo sí Dale 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 Dale, hijo de puta ¡Vete a la verga! ¡Agarre el turbo para nada! ¡Qué bueno! ¿Y es que eso quieres una chinga? ¡Ay sí, claro! ¿Te quejo miedo? ¿Un paro? ¿Un pinche tiro o qué, pendejo? No Es que... Quiero tirar esta tortuga pero también se la quiero... ¡Mmm! ¡Lisbiana salvajuda! Es que sufre en mis ojos Masturbándome en la ventana, ¿quiere bien sectar? ¿Que sí, amiguito? ¡Sí, sí! La responde, ¡claro que sí, amiguito! ¡No! ¡Llevo tarde en la concha! ¡No! ¡Niquiera! ¡Sí! Lo estaba viendo ¿Por qué? Porque me la guardé O sea, la estaba guardando... Bueno, ya volvió a verga ¡Hagámoslo de experimentos visuales, aquí le vas a ahorrar en segundo lugar! Bueno, bueno, esto es visuales... ¡Hazme un fiel a verga! ¡Hazme un fiel a verga! ¡Hazme la roca favorita que es la tortuga blanca! ¡Hazme la roca! ¡Hazme la roca! ¡Hazme la roca! ¡Hazme la roca! Estás impulida así. ¡Hazme la roca! ¡Hazme la roca! Cada vez ese video de Mili Mati es más real cada día. ¡No! ¡No! ¡Deja basta! ¡Solo es un caos de ruiditos! ¡No puede ser! ¡Porque la gente ve esto! ¡No da risa! Claro que si me dejo así de risa Ya que ya estáis haciendo ese mismo Abajo de risa Hay gente que dice que le gustaría estar aquí para ver nuestra reacción Pero estamos muriendo ¡Ay mira que graciosos son! Se lo deja ahogando ¡A la verga que es eso! ¡Muy viler! ¡Oh no! ¡Pinche esquizo! ¡Muy viler mal hecho! ¡Pinche esquizo mal hecho eh! No captaba la referencia ¿Quién hizo esto? ¿Cómo lo hablo de experimentos visuales? ¡Oh oh! ¡Me lo sabía! ¡Ah! ¡Ah! ¡Estoy lleno de semen! ¡Ah que asco! ¡Muy viler mal hecho! ¡Muy viler mal hecho! ¡Ah! ¡Muy viler mal hecho! ¡No los agarres! No te llevan a ninguna parte ¡Ay no veo! ¡Muy viler mal hecho! se pone en mi dioda, a ver, una vez que me ha hecho esta ah, gracias señor, mi lord me prepararé con chilaqueles eso es lo que pasa cuando quieres dibujar un caracol y no te sale bien ahhhhhhhh ahhhhhhhh coño de la madre coño de la madre, tío, boludo concha tu madre mal hombre, mamahuevo enano mental ahhh, Micho, que es que tu eres... tragasperma tragasperma asqueroso y kaki gonorrea alegrada, sí la formación cultural si tu estas en México, ya te perteneces al país no viste el comentario del otro video o ve cantándoles a lo más norte a la verga, ni vives en el norte pero es que por tu culpa ¡Victoria! Toria no ve para acá, la nube, el vecino dentro de los metros, verga, Toria no estas viendo que trató de alcanzar al pendejo de esquizo yo lo tengo enfrente oye... ¡AH verga! acabo de ver que se puede subir por la montaña ¡AH verga! ¡AH! esquizo se puede subir por la montaña ¿ya vieron? no, le quería dar esquizo ¡ah! otra verga contigo pero ya me habían dado ya sé, pero quería darte doble verga bueno, igual vale ¡AH! rocó ¡AH! pero quería que este otro quedó en segundo oigan, ¿sabes que se podía subir por la montaña? sí, pero es mi única parte jajaja es que hizo mal hecho nada a ver me la abanito ya se que putrr ¿h? ¡Tranquilizate! ¡Ah! tranquilizate ¡AH! tranquilizate puta need wife eий Uy hay perfectos visuales me la voy a cuchar miren uyy culiar con rabito jeje вел calma cet positioning VIN ni siquiera tienes huevos o que si el grueso El hueso entero voy a meter por el culo Fanfics de Ranito y Zetas Si, osea que mierda ¿Y corazón? No se, pero voy a poner el ending de Ranito Que mierda, donde esta mi intro amigos La época spooky amiguitos Spooky ¿Por que no todos nos ponemos Spooky? Si, todos Spooky No hay mas Spooky Si, si mas son unos pendejos Esta Ranito Y este, da miedo Esa miedo da miedo Bueno, el Bowser si quieres No, cambia Ser Ranito Bueno, yo puedo ser Ranito Tu soy, digo, el pinche Ya, ya eligió el Ranito Uy El Spooky weón A ver ser el El ahhhhhh El rinito De mayo La motocicleta de Mario Pura cagada Pura cagada Si, pura mierda tiene de auto El ranito Si, el Ranito y el La llevamos a los dos Tiene la vida de pinches Carlos Cagada ¿Donde nos quedamos, Oreja? En sacred Además, que es esto de Spooky Que no sabe cuándo No, Oveja puede programar la subida de esta No tiene contexto Exacto ¿Qué es lo que importa? Súbelo en noviembre Súbelo en el 2 de noviembre Si Uy Un círculo Un círculo Un círculo Todos hagamos Todos hagamos un círculo Oh oh, no tengo botón para el derrape Y que hace morrer Ay, yo tampoco Ay Pendejos ¿Cómo lo van a tener? Como lo descomponible con Figuras de Valida Uy, casi tocó ¿Cómo va a hacer? Pero así les va a dar la verida Oye, tú no lo necesitas Puedes dar más Oh Ah Yo todo lo que le necesitas Para desistirnos ¿Qué le pegue? Y las manos para adelante Juan Luigi ¡Mama! Juan Luigi ¡Mama! Waluigi cagada, babá Me está yendo ¿Qué? Nooo Puta madre Ah, me caí Bueno, ya me ponen a alcanzar Ya no estoy en primero Ahora estoy en primero otra vez Yo no se como estoy en tercero si vengo chocando Me caí y volvió en primer lugar como carajos pasó ¿Por qué soy bien menos? Le di a BIRDO A BIRDO A BIRDO A BIRDO A BIRDO A BIRDO Carbonatado Descremado Descremado y parcialmente igualuchado ¿Qué usado? Entita la verga A BIRDO ¿Quién me rebasó? ¿Yoshi? No 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 Ya dejen de cagarme, ¿entendés?, 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 ¿creo que nos perdimos, Capitán? ¿Quién se atreve a interrumpirme cuando estoy cagándome, Kiko? Ya dejen de cagarme, el profesor, el profesor cagón, el profesor cagapales, el profesor cagapales, el profesor cagapales, 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 cagapicos, cagapicos, cagapicos. ¿Crees que cago picos? ¿Quién verdad no quedó? ¿No te quedó? No. Revisame los botones, todos. ¡Qué bueno! ¿Por qué? El 7 es el de rap, ¿no? No. No. Es el que se despecha todo. Ahorita. Está lo cambiando. ¿Verdad? Para estar jugando con Mario Kart. ¡Yoshi, hijo de puta! ¿Sigue primero el cabrón? Está jugando con Mario Kart de celular. ¡Yoshi, hijo de puta! ¿Por qué no te mueres, cabrón? ¡No! ¡La verga! No quiero morir, abuelo por mí. Lo voy a matar al hijo de puta. ¡Yoshi, hijo de puta! Me está jodiendo. ¿Esta pista ya lo hemos jugado, no? ¿Quién es de King Bull? ¿Alguien puede matar a Yoshi? ¡Hijo de la verga! No. ¿Por qué no se hace? ¡Muéranse todos, perras! Me dio un bullet y que de no se hago. ¿Me arriesgo? Bueno, dale. ¡Ahhh! ¡Putas! ¡Susjetos! ¿Qué fue la puta? ¿Fue el hombre, ah? Yo. Esperé a que tuviera un objeto para quitárselo. Puta. Uh... 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 JuliaR Spooky. Uh... ¡Uy! ¿Cuantas bananas hay ahí ahí a la verga? Dije que Yoshi es un hijo de puta. ¡Hijo de la verga! Ahora me llevo un pendejo con una estrella. Primero una bala y luego una estrella. ¿Hace de que eso me pasó? Sí, adiós verga, adiós. Chúpala Chúpala Ajá, chúpala No, 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 no Ah, me dio una verde ¿Qué? Nani ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo pasó eso? Ah, ah, ah Ah, yo tengo que ver la repetición de cómo carajo pasó eso ¿Otra punta estrella? ¡Ya basta, Freezer! ¡Ah! ¿Quién le dio la roja? ¡Ah, hijo de puta! ¿Qué son perras? Picha, Bowser, perra Esa pinche... No, no dejas de darme bullets y estrellas a mí ¡No, no, no! ¡Roja de mierda! ¡Me cagas! Te hagas detalle ¡No, no, no! Tranquilo, Bowser, te voy a rebasar en cualquier momento ¡Ay, a la vez! Ese no fui yo, ¿eh? El que más lo tiró ¡Esto sí soy yo! ¡No! ¡No! ¡Toma eso otra vez! ¡No, no, no! ¡No! ¡No me hagas esto! ¡Qué bueno! ¡Eso estuvo cerca! ¡Ahí viene! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Por qué me sigue pasando eso? Es que hay una rampa Hay una rampa que cuando la atravieso algo me frena y me tumba ¿Qué es? Falta que sea una pendeja que todos ustedes puedan ver menos yo ¿Qué pasó? Está dando vuelta el pendejo y se cayó ¡Ay, hijo de puta! ¡No! 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 ¡No te sale azul! ¡No! ¡Ah, bien hecho! ¡Ah, bien hecho! ¡Me neutralizaste el rayo! ¡Me jodieron! ¡Me quitaron el rayo así que morra! ¡Estoy ganando! ¡Ja, ja! ¡Por mucho! ¡Aunque me tiren un azul ya gané! ¡Tirenme un azul! ¡Hijo de la verga! ¡Hijo de la verga! ¡No! ¡No valí verga! ¡Aaah! ¡Que Diosos! ¡Que es eso! ¡Que me paga! ¿Como te caiste? ¡No se verga! ¿Como te caiste? ¿Como rayos paso eso? ¡Me paso ahorita a mi también! ¡Hay una rampa donde tu vas! ¡Estas bien arriba! ¡Pum! ¡Te caí así para abajo! ¡¿Y tú qué?! ¡Ey! Si te quieres el pendejo de... ¿Quieres el pendejo de Dry Bones? Digo... ¿Quieres el pendejo de Dry Bones? ¿Eh? ¿Bowser es oveja? ¿Dry Bowser? Yo soy Dry Bowser Este culero me tiró la... Hazte cuenta que estábamos en una... En una rampa y... ¡Bum! Me tiró la... Sí, me tiró la pincha concha ¡Caro, caro, caro! ¡Cierre! ¡Ya! ¡No es el momento! ¡Ya es el pendejo! Te aventé una... Si te vi a dos nejos te aventé la pinche concha ¡No! No es la... No es la concha Me tumbaste con la pinche gordura del personaje Con su pinche boner Poquito porque no voy ganando por mucho... Por dos puntos nada más ¡Uy! Hijo de puta No, yo quedé en cuarto O sea, y de milagro iba en sexto De pronto crucé esa madre y me cambió el número Ay, vea, vea Se ve mi hermano Curvas de mierda ¡Uy! Nada, las curvas me molestan Los curvil rayos ¿Curvil? Sí ¡Uy! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Adiós, Kakaroto! ¡Adiós, Kakaroto! ¡Adiós, Kakaroto! ¡Cara de escroto! ¡Ay! ¿Quién dejó esas pinches blancas? Me gusta ¿Me gusta? ¡No! ¡No me gusta! ¡No puedo ver! ¡No puedo nada! ¡Hay una curva bien culera! ¡Ya me callé la verga! ¡Esa curva! ¡No! ¡No me gusta! 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 ¡Pura izquierda todo el rato! ¡Pura patita! ¡A la verga! ¡Qué pedo! ¡No! ¡Puta! ¡No! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda, Rocco! ¡Ay, Rocco! A ver... ¡Ese! ¡Ya me tienes alto! ¡Jejeje! ¡Cállate! ¡Tú me tienes hasta la chingada! ¡Ah, me dieron! ¡Yoshi! 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 ¡Eres una puta! ¡Yoshi de mierda! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a destruir! ¡Ay, coge! ¡Son cinco vueltas, eh! ¡Adiós, amigos! ¡Ah, ya se funcionaron! ¡Ah! ¡Ese gemido de tortura! ¡Oh, oh! ¡Pero ya estaba chiquito! ¡Te vas a hacer más chiquito! ¿Los pendijitos? ¿Los perdiz? ¡No! ¡Cómo pudiste! ¡¿Cómo pudiste?! Lo estaba guardando para ti. Hijo de la verga que sacó al pasto No fue a propósito ¡Ah! ¡Qué verga! ¿Cómo hiciste eso? ¿Cómo que qué dices? Pues te acercaste a demasiados plátanos Ah, ¿tenías plátanos? Y luego dijo ¡Pues te vas a la verga! ¡Ve! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estás? ¡Dónde está claro! ¡Dónde está claro! ¡Ah! ¡Roco! ¡Ya vi! ¡Roco! ¡Ay, hijo puta! ¡Petty explota en las cabrón! ¡Cállate, pendejito! ¡Ay, hijo puta! ¡Penche, es que eso estaba en la idea! ¡Ya! ¡Me puede chocarme, perja! ¡Cállese! ¡Para, me puede chocar al picho, oveja! ¡O sea, oveja está detrás! ¡No! ¡No! ¡Qué bueno! ¡Ay, querían ayudar! ¡Es que hizo! ¡Pues a la verga! No, dios militares ya... Mali Verga Adiós amigos Hijo de la verga Todo por esa tortuga azul Todo por eso Oye, pero ¿dónde mierda estabas? No sé, se cayó el p*** No sé dónde cayó Es que a la zona hay un lado donde hay que ir a la derecha ¿Qué? ¿Tú daño? ¿Me faltan las últimas vueltas? A la mierda Jajaja, esto es en un cierre De hecho, mierda está peor que tú Yo quiero perder Es que mierda está en doceavo Tienes que esperar a que ella Me paga la cámara tú Es más rápido ¿Qué mierda ya que se acabe? Ya Rocco, por favor Pues tienes que dar una vuelta entera Te esperamos tranquilo No mames, Rocco Yo jugando con la b***h Ah, mierda está atrapado Sí, está atrapado O sea que nunca se va a acabar O sea, por culpa de ese puñete Es que hayan atrapado No se cancela el juego Sí, no se cancela Solo los p***os se quedan atorados ¿Qué es esto? ¿Es como si atoran? ¿Al mundo? Supongo Yo creo Está atrapado, eh No se mueve de ahí Creo que es por la curva, eh No sé qué va a ser Ay, así es Si era lo que yo quería Que se saliera Ya, Rocco Ah, listo Se acabó Qué mamada Uy Trolito del futuro No más esos títulos Ay Qué amor Mucho igual Y yo iba a caer en un pinillo Pero te cagaron con una suga Creo que ese fue Jaro Sais LAL Espera, ¿no le diste al C? No, es 49 LAL Creo que la caiste, pero está bien ¿Qué hace eso? LAL 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 LUIGI Es una vuelta Es solo una vuelta Atáquenme 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 Oye Luigi en Jalisco Jalisco, la verdad Ah, Jalisco 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 ¿Tú estás sintiendo ahora en el cañero? No ¿Qué voy a estar sintiendo? ¿Solo los pendejos están sintiendo? ¿Solo los pendejos no pueden sentir? Verga, como le escucho el suyo fuerte. ¡Driver! ¿Qué? Ligón y cosado. ¡Uy! Verga. No, me atácame. ¿Por qué no me atacas dónde? Te van a lanzar un rayito, vas a valer verga. ¡Ay, gracias! ¡Este pinche control! Relájate, tú. Sí, es que no vale verga. Solo es un videojuego. Solo es un videojuego. No es para tanto. No es arte. Claro. No. ¡Pim Pong representa! No sé qué competición del campeonato. No, 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 no. ¡A verga! ¡A una pendejada sí se aventó al pendejo! ¡El Pong! ¿El Pong, no? ¿El primer videojuego? Sí, sacó con que, ay, que sí representa una mamada política. Y yo, ay, da, yo que te la veo. ¡Bien, hijo! Alguien quería hacer un pinche telebolito y ya. ¡Tenis de mesa! ¡Y se trabó! ¿Lo saben? Soy la única donde voy a tardar. Soy uno de los grandes centros actuales de nuestro espíritu. Después de conmigo, me decía. No, 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 no. Y ya me la meta. ¿Ya? No vale verdad. Pues fuera que está muy a morgueidad, la verdad. La verdad, sí, sí. Mira, hasta acá no llego. Está bien culero el pinche de la igua. Está muy a volver a ganar. ¿Sabes qué es gracioso? Estaba llevando la misma moto que yo. Sí. Pero traes al pinche King Booker, ¿sabes a la pesado? Sí. No pesó nada. Se nota de regal, se ha tragado Kikori o Kim. La meca de la irreverencia. ¿Ula o es Pukki? Y en el séptimo puesto, teníamos algo. Ahí está, Pini, Pukki. Vivos en la sociedad. Uy, un gay. Uy, un gay. Me lo voy a comer. ¿Otro? Sí, un guapa. Ahora sí, culeros. No, 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 no. No, 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 no. Ya sabemos, Pekori. Oh, no. Es hora de que el chango haga sus simios subnormales. ¡Corpi! ¡Oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Pítate! Me da el torbo, claro. ¡Oye! 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 ¡Sexo! ¡No! ¡Mierda! ¡Sí! ¡Uy! ¡What the fuck! ¡Eh! ¿Dónde estoy? Bien volado ¡No, venga! ¡No, me pasó un azul! ¡Oh, oh! ¡Oveja! ¡Azul! ¡Pero viene bien! ¡Lejos al parecer! ¡Qué carajos! ¡Hola, oveja! ¡No! ¡Super Bus! ¡Ay, no veo nada! ¡Ya vio otro! ¡Oh, aquí vamos a ver verga! ¡Viva! ¡Te la escribió, mi mergues! ¡Muere! 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 ¡Oh! ¡Maldadoso! ¡No! ¡No! ¡A la mierda! Matacolista Karma, puta madre No Ah, ¿cómo llegó? Bueno, bueno Ahí llega, ahí llega Oh, oh Adiós, no Ya empezamos con las mamás De acá el ganar es que hizo Adiós, amigo Verga, yo no lo controlo Si llego, si llego Dale, verga Bueno, no estuvo tan mal Esto fue más divertido que el anterior ¿Cómo me jodió a mi? Verga, no, llegó Me jodió, a mí me salió la concha Luego me botó Yo tiré una concha roja, esquizo Que no sé qué carajos pasó con ella No, no me dio La esquivé Me dio para mí No No, no, no Puedes retirarte a ti Tiré una Me tiré una roja luego Eso si te alejas mucho ya no te aleja La esquivé porque me dio el azul A la verga No esquivaste ni una verga Te dio algo peor O sea, por eso ¿Puedes evitar algo con algo peor? Sí O sea, si te pillan el culo Luego le puedes dar por la verga No sé qué rique El país del simio maricorazo Uy, sensu Ay, rojo Te chingando Son tres vueltas, eh Ya estoy No, ya, Reche Me vas a ir A la verga Maldito Trombo Reche, él es mío A ver ¿Por qué no te compran? Mendejo, señor Levas facetas de rojo descubierto ¡No! Claro que sí ¡Mueve! ¡Aaah! Mendejo Me están siguiendo Baby Peach ¡Déjame! Sí, la pantalla ¡Don't keep talking to me! ¡Qué raro! Yo no sé lo jugar a estos juegos, eh Ya, venga, ya está ¡Ah, barrio! ¡Ah! ¿Estás viendo que me trae yo? Traicionista Traicionista ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Puta madre ¡Ah! Doble puta madre Y me sacó el pasto También a mí Me viene esa mamada ¡Ay! Todo ardido Todo ardido Ay, hijo puta ¡Ah, verga! ¡No! ¡Qué verga! ¡Ay, hijo puta! ¡Ya, rojo! ¿Por qué? ¿Por qué crees que te odio? Yo te amo, rojo ¡Guácala ya! Se puso gay No, pero lo de esa manera ¡Ya, verga! No de esa manera O sea, que era imbécil O sea, que yo sí sé reconocer No como ese pinche rojo ¡Verga! ¡Me dieron tres veces! ¡No! ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Ja, ja! ¡Qué puta! ¡Ya dimos la dana, güey! ¡Ah, ya! ¡Ah! ¡Como que era Segopalinsky! ¿Y el Chedoon? ¿Se la guardó hasta el final? ¡Oh, no! ¡Me superó! ¡No! ¡Es que me salió de hecho me salió una roja desde antes pero no te dio ¡Qué casualidad! ¡Ay! ¡Qué casualidad! ¡Es que yo yo hago trucos mentales! ¡Claro! ok, es que yo, yo muevo el modem aquí tiene que ver el muewe , muevo el muewe el mo безопас el mo economics asi dicen de chile el mo anxiety auuuuuy buy mucha風 tulee porque hoy選iuario ah, me dio igual ¡Puta madre! ¡Ay, el Changinsky! ¿Qué pasó? ¡El sexo, sí! Ya te vi, ¿verdad? ¡Venganza! ¡Ay, hijo de puta! ¿Qué te dieron a ti? Sí, qué mamada, pinche luna ¿Yo qué? No puedo, no puedo ¿Este? ¡Fue el maricón! ¡Guau! ¡Adiós, amigos! Solo los teneos no pueden llegar ¿Por qué tú sí puedes ignorar? ¡No! ¡Ah, pinche simio acaparador! Ya sé ¡Ah! ¡Ah, bueno! ¡Qué verga! Están todos bien juntos, ¿eh? Ya sé ¿Qué te pedo sin mi maricón? ¡Pinche perra asquerosa tenías que quentármelo! ¡Ah! ¡Puta de puta! ¡De segundo a séptimo! ¡De segunda a sexta! ¡Ah, no mames! ¡No, el pendejo! ¡El pendejo! ¡No, el pendejo con estrella! ¡Me vas a dar por el jugo! ¡Me vas a dar por el jugo! ¡Ah, por el coño! ¡Vamos a un vuelto final! ¡Quítatela verga, ranito! ¡Hola, hola! ¿Has metido mis sueños? ¡No, el pendejo! ¡Oh, no! ¡Ajadme! ¡Ajadme! ¡No eres perra estúpida! ¡Perra estúpida! ¡King Bu! ¡King Bu! ¡Ay! ¡¿Otra vez?! ¡Adiós, Kakaroto! ¿Cómo que adiós? ¡Ven pa' acá, verga! ¡Ah! ¿Por qué le di a Kibu? ¡Adiós, Wakarioto! ¡Ay, ya no alcanzó! ¡Ay, ya no alcanzó! ¡Sí, mamá, verga! ¡Ve! ¡Me dieron dos azules! ¡La segunda fue yo! ¡Ay, puto! ¿Te la guardaste terminada, no? Estaban así, tenía yo al azul y estaban así nivelándose, ¿no? Estaban peleando entre ustedes y en cuanto tú lo rebasaste, la tiré Para ganar tenía que llegar en primero sí o sí No, no te vas a robar Y tú, pues ¡Sherfer! ¡Uy, es de GameCube! Así que ya te lo pelaste Aunque quedaras en segundo lugar y quedaras empate conmigo ¡Ah, ya sé cuál es! ¡Tratatán! ¡Tantantantan! ¡Aquí está culerita! ¡Ah, está muy chipista! ¡Se define entre tú y yo! ¡Uy, valí verga! ¿Están listos, amigos? ¡Ah, qué verga! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, hijo de la merga! ¡Te lo estuviste guardando! ¡Lo hice a propósito! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya le di a alguien! ¡Pinche le di coña! ¿Qué hiciste? ¿Cómo es eso? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, por qué no le di a alguien! ¡Ay, la cague! ¡Bueno! ¡Ey! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Le di a alguien! ¡Eh, eh! ¡Ah, ja, ja! ¡Buah! Sería una pena que hay que lanzar un azul, ¿no? Sería una pena que me valga ver, ¿verdad? Muy bueno. La oveja no sirve como travieso. Tampoco sirve. Echale los galones. Sí, ha ganado. Está muy alejado, ¿eh? ¡Oh! No, no me sale roja. ¡Ah, qué delgada! No, no alcanzó a mí cagando. No, ya la cagué toda. Tenía que ser de GQ la última. ¡Qué juego está ahí! ¡Ay, otra vez esa mamada! ¡Déjate de quitarme las puntas! ¡Ya, déjate de quitarmelas! ¡Déjate de quitarme las bananas! ¡Mi puto escudo! ¡Ay, la verga! ¡Casi me congelo! ¡No! Bueno, ya gané. ¡No! Estaba muy alejado, ¿no? ¡Chinga! ¡Ay, pinche, qué... Tres veces me aplastó el pendejo! Es que nuestros procesados bien alejados, ¿no? ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! Me mató los platos, luego el pago, luego el pinche trueno. Y luego me volvieron a aplastar antes el trueno. Me pasaron dos meses. Bueno, ganó. ¡Siii! ¿Te vieron quién buceis hoy? Equipo Putin. Tranquilízate Putin. Que verga gano y me mató la pistola. La meca de la irreverencia. Vivimos en una sociedad de la meca. De changos. El chango y su seme. El chango y su meco. El chango y su meco. Chúpame el meco. Adiós. Adiós amigos. Ganó el Putin. ¿Cuándo se acababa este juego de mierda con los artistas? Nunca. ¡Cállate pinche bordo beso!